¡Los que no van a... vamos que sí, vamos Chema que le coge. ¡Vamos, Chema, vale, vale, Chema! ¡Vamos, chema, vale, vale! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Javi! ¡Venga, ayudando, Antonio, ayúdame! Venga, vay muy bien ahí, vay muy bien ahí ¡Vale, barro! ¡Venga, barro! ¡Vamos! ¡Oh, hace cuenta que no veía el carro, correcto! ¡Vale, barro! Sí, 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 estaba un poco más... ¡Vamos, Klai! ¿Ha venido Jesús también? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Borrales! ¡Venga, Ricky! Creo que corrió Raúl también, ¿no es usted? Me ha saludo y te voy a estirar, pero no lo he visto salir ¡Venga, Marcos! ¡Venga, Marcos! ¡Venga, Marcos! ¡Venga, Marcos! ¡Venga, Jaime, va! ¡Venga, Jaime, va! ¡Venga, Marcos! ¡Venga, Marcos! ¡Venga, Marcos! ¡Venga, Marcos! Ya tenemos nuevamente a los primeros, aparte a los otros vamos a ver el lago, vamos a la la situación de carrera. Aquí vemos a Sergio de María Almeri destacado en primera posición. Y luego como a Manuel Luzano, los que venían detrás, los que venían detrás, los que decidimos allá donde andaste, y el chávez es el chávez también, creo que Alberto Luzano, este es el cuarteto que marcha ahora Luzano con la segunda posición, y un comité que se resplaza con respecto a estos, en sexta posición, el que empieza a ver Luzano.